Doctora, Alberto Gamboa pregunta, ¿por qué no hablan de terapias anticoagulantes? Pero yo quiero contextualizarlo. Esta semana hubo una publicación de, creo que es en Italia, donde se hizo unos estudios, de que la causa de muerte directa, ¿verdad? Digamos, porque usted puede decir, bueno, Randall murió de neumonía, ok, pero lo que genera la muerte no es una palabra que se llama la neumonía, sino específicamente, por ejemplo, la obstaculización del pulmón derecho que me genera inmediatamente la muerte, algo en específico, ok. Resulta que en el caso del COVID en Italia, y si no me corrige, doctora, con toda confianza, se logra determinar que no es, digamos, un colapso pulmonar, sino que hay una coagulación en el pulmón y entonces ellos decían, suave, porque si es una coagulación, entonces no entremos directamente con una terapia respiratoria, sino con anticoagulantes y antibióticos para aliviar la causa de muerte del COVID-19. Por supuesto que usted leerá muchísimo más que yo. Explíquenos si efectivamente es así, y si es así, ¿por qué no se habla aún, por lo menos de manera general, de terapias anticoagulantes, doctora? Sí, bueno, aquí primero quiero aclarar que yo soy pediatra infectóloga y me dedico más a control de infecciones. Yo no soy intensivista, ¿verdad? Estos son tratamientos más de criterio del que maneja el paciente crítico en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, sí les puedo hablar un poco en general. Hay muchas enfermedades bacterianas y virales que desencadenan ciertos mecanismos, ¿verdad? Que pueden afectar la cascada de coagulación, que es lo que se está planteando, digamos, en este escenario, o bien que hacen que el organismo se defienda de una forma exagerada contra el virus y además de atacar el virus solito, ataque al propio organismo, que puede dar otras complicaciones. Entonces, puede ser que el virus, el blanco, el órgano blanco de este virus sea el pulmón, sin embargo, tenga otro tipo de defensa, otro tipo de desequilibrio, como lo hablábamos al inicio, de defensas de citoquinas, de interleuquinas, de ciertos anticuerpos y sustancias enzimas que producen los glóbulos blancos que hagan, que fallen los otros órganos y sistemas. Entonces, no es poco común que una infección grave, viral o bacteriana, ataque al sistema hematológico y afecte el sistema de coagulación. Entonces, muchas veces, para poder darle un manejo de sostén a los pacientes severamente críticos, se utilizan anticoagulantes. De hecho, hay anticoagulantes que se utilizan en los pacientes de cuidados intensivos antes de que hagan trastornos de coagulación para evitarlo, como forma de profilaxis para evitar trombosis y otras cosas. Y cuando ya se ve en los exámenes, quizás no se habla de ese tratamiento, ¿verdad? O si es parte del combo de tratamiento de este nuevo coronavirus, pero es algo que usualmente los intensivistas valoran y manejan, porque el paciente crítico tiene que estar teniendo exámenes constantes. Dentro de los exámenes que se le hace a un paciente crítico, y de hecho se incluyó en la lista de exámenes cuando se publicó desde Wuhan, es realizar los tiempos de coagulación. Ver cómo está ese fibrinógeno, esos tiempos de coagulación. Y desde los primeros estudios, ya mencionaban que había alteración en los tiempos de coagulación y que era un factor pronóstico de gravedad. En la zona de cuidados intensivos, si se identifica, por ejemplo, que hay una alteración de estos tiempos de coagulación, se da tratamiento específico. ¿Verdad? De la zona de cuidados intensivos, si se identifica, por ejemplo, que hay una alteración de estos tiempos de coagulación, se da tratamiento específico. Por ejemplo, hay otros tratamientos que se utilizan para otras enfermedades porque son de sostén, ¿verdad? Es para poder mantener la presión arterial. Podríamos poner ese ejemplo, ¿verdad? De la utilización de los inotrópicos para poder mantener la presión arterial. Podríamos decir, bueno, los pacientes críticos con el nuevo coronavirus necesitan estos medicamentos y no se ha hablado de que sea parte del tratamiento. Es que es parte del tratamiento usual de sostén de un paciente crítico. Ahora que se ocupe algún anticoagulante diferente porque se haya visto que el paciente pueda mejorar con alguna terapia antitrombótica específica, eso todavía no se ha dado una recomendación mundial. Como les mencionaba ahora y creo que lo he mencionado en varias ocasiones, esto es a manera de que alguien piense y dice, voy a ver cómo le va a este paciente con este tratamiento en aras de salvarlo y ver que le funciona con un paciente, con dos pacientes. Eso no es lo mismo que hacer un estudio o un ensayo clínico controlado para ver seguridad, para ver eficacia, para ver exámenes controlados de qué pasó con este tratamiento y qué pasó, cómo se comportó el virus. Todo eso está en creación en este momento porque todavía no tenemos tantísimo tiempo como para que todo este tipo de estudios de evidencia sólida hayan podido ser publicados. Entonces los estudios que nos publican es la experiencia de cada lugar de lo que les ha funcionado, de que para compartir la información, de que estamos viendo esta tendencia y pensamos que se deba observar esto en el resto de los países y valorar si se amerita algún otro tipo de tratamiento. Y bueno, espero haber podido explicar un poco sin ser intensivista del porqué de esta publicación y un poco la alerta a los intensivistas que está haciendo esta publicación para que se tome en cuenta. Usted siempre explica muy bien, doctora, no se preocupe. Sin entrar en detalle individual de los pacientes costarricenses, sino una pregunta general, ¿de qué se mueren los pacientes de COVID en Costa Rica, doctora? Bueno, los cuatro fallecidos son pacientes adultos. Yo no me involucré personalmente en el cuido de estos pacientes porque en realidad han sido pacientes que han sido manejados por los hospitales de adultos, pero estos pacientes se han muerto de su neumonía y las complicaciones en todos sus diferentes órganos y sistemas que fallan y ya no es posible recuperarlos.